Bueno, está, no como invitado, sino como protagonista en este caso de este bloque, el señor Alejandro Sacone, porque ayer un arquero fue realmente rol protagónico de uno de los altos partidos de esta Copa Argentina, donde se produjo una de las sorpresas. Más allá de que Rusa en el comienzo del programa decía que hubo mayoría de lógicas en los resultados, donde sí hubo una sorpresa, era donde se enfrentaban Huracán y excursionistas. Exactamente. Ganó el equipo del loco Houseman, podríamos decir, porque la alegría, la alegría del loco Houseman. La amargura cuando Fasanera, el arquero de excursionistas, cerró el penal, que en ese momento definía todo, quería ser una oferta en la tierra. Ahora, inmediatamente Fasanera atajó el penal de Milano y le dio la alegría a la gente del bajo Belgrano, ahí a los vecinos que uno tiene que están festejando, todavía en este momento deben estar seguramente festejando, ya con sus jugadores aquí en Buenos Aires. Y la tristeza parte de nuestra producción también, ¿no? No, bueno, la tristeza obviamente de la gente de Huracán, que no esperaba seguramente esto. El partido mostró en algunos momentos rasgos de cierta superioridad del equipo de la capital. Ahora, también ponen tantos jugadores que no vienen jugando juntos, que bueno, y el otro equipo tiene tanto entusiasmo que a veces la fuerza... Pero pará, son los dos de capital, o sea, ¿de quién mostró superioridad? ¿Para qué no vio? Eh, estoy hablando de Huracán. Del equipo de primero, no, no, porque por ahí uno puede haber dicho... Estoy hablando de Huracán, que no juegan juntos... Ah, en este caso el de la categoría superior. El entusiasmo del de la categoría inferior a veces termina equilibrando las cosas... Y bueno, y en este caso terminó definiendo en los penales, donde hay un héroe que ya tiene antecedentes. Exactamente, no es la primera vez que Marco Fasanera tiene una actuación como esta a la hora de los penales. Recordemos el partido con Argentino de Merlo, donde fue figura indiscutible, conteniendo cinco de los penales que hubo en esa serie, cuatro, perdón, más el que se ejecutó durante el partido. Y antejusto José de Orquilla también. Exactamente. Había convertido uno, había atajado uno en la primera ronda de la Copa Argentina. Acá ya había ido para el costado. No, a ver, destacable, estuvimos viendo y analizando todos los penales que se dieron en esta Copa Argentina, en estos últimos dos partidos que mencionamos, ¿no? No hubo error en cuanto a la elección del palo a donde se dirigía la pelota, y eso tiene un porqué. Tiene un porqué, y el porqué es que trata de no mostrar hacia dónde va a ir hasta último momento, esperarlo lo más que pueda al ejecutante. Fíjense que no muestra mucho su... Se tira bien. Se tira muy bien. Bueno, eso es producto de... Su contextura física no es tan grande, no es muy alto. O sea, que no da inicios en la previa para que la vea. Exactamente, no se juega anticipadamente. Y tiene un buen despegue, tiene potencia de piernas, y eso le hace poder salir de manera veloz y potente hacia el lugar que decide en última instancia. Tiene divisiones inferiores en la NUS. Exacto. Ya lo conocí a Gustavo Cisneros, el técnico de excursionistas, porque lo dirigió en Zacachispas y llegó para... Juegaron la promoción en Zacachispas. Exactamente, llegó este campeonato para jugar en el excursionista. Hay algo que también utiliza... Escuchen, no sé si tiene audio... Intuición y suerte, así que voy a acompañar de vuelta. Intuición y suerte, dice, en las últimas palabras de la entrevista. Yo creo que ya lo dice por cábala. Yo creo que sí, pero para mí tiene que ver con entender un poco lo que es el ascenso, la categoría de los jugadores que juegan en el ascenso, y todo lo que se juega en una definición en un partido de ascenso. O sea, no es por desmerecer ni mucho menos, pero sí se entiende que tal vez la calidad de los jugadores es un poco menor a la de primera división, y se juega un poco más a lo que es asegurar el remate. Como vimos a lo largo de toda la serie, no hubo prácticamente toques al palo contrario. Generalmente todos los remates se fueron dando en la lógica, el remate cruzado dependiendo de la pierna que ejecutaba. Y eso lo hace a él tomar decisiones acertadas. Vemos y no es muy alto. No, no es muy alto, pero es muy veloz. Los ataja y también los convierte, porque a la hora de ejecutar también es un buen ejecutante. Ayer le tocó errar su penal, pero había pateado bien, había elegido fuerte el medio, y bueno, fue buena la atajada. Nos vamos a la pausa, ya venimos.